La fecha definitiva para este apagón de señales es el próximo 31 de diciembre y la meta gubernamental es que para ese entonces se hayan entregado 9.400.000 televisores a igual número de familias. Por ley, al menos el 90% de la población deberá estar en condiciones de recibir señal digital para proceder al apagón. Los senadores Javier Lozano y Mariana Gómez del Campo advirtieron que aún faltan cientos de miles de televisores por entregar sobre todo a las familias de menores recursos para evitar que se queden sin ver televisión porque simplemente no recibirían ninguna señal. Hay que aclarar que no van a poder ver televisión en lo absoluto ni televisión digital ni televisión analógica. Si Pitágoras no era un lugar a favor, de lo que estamos hablando es que aún suponiendo sin conceder que alcancen la meta de llevar 9.400.000 televisores al igual número de hogares, estamos hablando de una cobertura del 66% y no del 90% que lo dice la Constitución. También describieron la situación en Estados del sureste menos favorecidos. En Chiapas no han entregado más que dos televisiones al día de hoy y necesitan entregar un millón de ventanillas. Entonces, la verdad es que no les van a salir las cuentas. Nosotros nos pronunciamos porque este plazo se extienda. Cuando menos un año, no hacerlo es una enorme responsabilidad. Subiendo los votos necesarios, cambiando la fecha del famoso apagón analógico. La señora Mariana Gómez del Campo se refirió al caso Nuevo León donde el apagón fue el 24 de septiembre. Concretamente en Monterrey y 12 municipios, medio millón de personas se están quedando sin televisión, lo que representa 120.000 hogares. Estamos hablando de casi el 16% de reglomontanos. Por su parte, el senador correísta, Zoe Roblero, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, le tomó la palabra al senador Blosano para posponer el apagón analógico. Destacó que la red de televisores públicas, culturales y educativas de la República Mexicana publicó en desplegado porque los gobiernos estatales no les dieron presupuesto para comprar los nuevos equipos indispensables para generar señal digital, por lo que de concretarse el apagón saldrán del aire a más tardar el próximo 31 de diciembre. En el caso de Chiapas, de Oaxaca, en lenguas originarias, y en ese momento, en el momento en el que a partir del apagón salieran del aire, se estarán violando derechos de las audiencias de sectores importantes, particularmente, repito, de los pueblos indios, si una posible solución es la prórroga y esa posible solución pasa por un acuerdo político amplio, desadelante. Ningún senador del PRI hizo declaraciones. Claudia Fueres Barreto, Noticieros Televisa. Cambiando el tono, en la Casa Más Manosado en México, usted ya lo sabe, las reglas cambian, y anoche ya regresaron los dos pasos expulsados. Este es el repuente de las últimas horas.